Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a desarrollar este contador ascendente utilizando un display de 7 segmentos de cátodo común, que es el que tenemos aquí. Básicamente, cada vez que yo presione el pulsador, vamos a incrementar la cuenta de 0 a 9 y cuando lleguemos a la pulsación número 10, entonces nuestro contador se va a reiniciar. Lo interesante de este video es que estoy utilizando el microcontrolador que tenemos aquí, que es el ATmega328P. Recordemos de que este microcontrolador es el que se usa como cerebro en la tarjeta de desarrollo Arduino y podría decir que este es el primer video de mi canal en el cual estoy utilizando este microcontrolador. Bueno, esto lo hice a pedido de un suscriptor. Cabe señalar que para este proyecto estoy conectando el pulsador al pin PB0 y que el display de 7 segmentos está siendo controlado mediante el puerto D. Entonces tenemos que configurar el puerto D como salida y el pin PB0 como entrada para poder controlar el pulsador y de esa manera visualizar los dígitos en nuestro display. Adicionalmente, estoy utilizando un oscilador externo de cristal como el que vemos aquí, que es de 20 MHz con sus dos capacitores en paralelo. Bueno, la programación la he desarrollado en Microchip Studio utilizando el lenguaje C y ahora vamos a ver la programación. Pero quiero comentarles también de que por defecto estos microcontroladores AVR vienen configurados para utilizar su oscilador interno a 8 MHz. Entonces nosotros debemos configurar los fusibles o bits de configuración que en este caso yo he tenido que realizar la configuración a 20 MHz para un oscilador externo. Eso se hace dentro del Microchip Studio y si es que ustedes están utilizando algún otro software tienen que configurar desde el IDE que están utilizando los bits de configuración. Para programar este microcontrolador, el ATmega 328P, yo estoy utilizando el PIKIT 4. Bueno, entonces voy a hacer otra prueba. Voy a presionar el pulsador, incrementamos en 1 la cuenta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se reinicia. Por ejemplo, si yo estoy en la cuenta 5 y quiero que se reinicie, se reinicie y presiono el pulsador de RESET. Lo presiono y se reinicia nuestro conteo o nuestro contador. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la programación. Bueno, antes de pasar a ver la programación, quería mostrarles aquí el diagrama esquemático en Proteus. Como apreciamos, estamos haciendo uso del microcontrolador ATmega 328P. Sí, estamos conectando también un oscilador externo de cristal de 20 MHz con sus respectivos capacitores de 27 pico faradios. También estamos conectando un pulsador que está conectado en serie a una resistencia de 10 kV y a su vez esta resistencia está conectada a 5 voltios. ¿Para qué? Para que por el pin PB0 siempre el microcontrolador AVR ATmega 328P esté recepcionando un nivel alto o 5 voltios. Cuando nosotros presionemos este pulsador, vamos a enviarle un nivel bajo hacia el microcontrolador y en ese momento el microcontrolador se va a dar cuenta de que el pulsador ha sido presionado. De la misma manera, tenemos otro pulsador con su resistencia de 10 kOhm conectadas al pin de reset, que es el pin 14. Este pulsador nos va a permitir reiniciar nuestra cuenta mostrada en el display de 7 segmentos. También estamos haciendo uso de un display de 7 segmentos de cátodo común, el cual tiene 7 segmentos, valga la redundancia, que van desde la A hasta la G. Entonces, nosotros tenemos que conectar estos pines A, B, C, D, E, F, G hacia el puerto D. Específicamente a los pines PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6 y PD7 que vendría a ser el punto decimal si es que queremos mostrarlo o no. También el cátodo común de nuestro display de 7 segmentos lo vamos a conectar directamente a tierra. Cabe señalar también de que las conexiones desde el display de 7 segmentos no debemos hacerlas directas hacia el microcontrolador. Sin embargo, debemos colocar resistencias de 330 ohmios para cada uno de nuestros segmentos y así limitar la corriente que le llega a nuestros LEDs de nuestro display y evitar que se quemen. Entonces, si yo presiono el pulsador que incrementa la cuenta como habíamos visto en el video al principio estamos incrementando la cuenta que se muestra en nuestro display de 7 segmentos. Cuando llegamos a 9 y presionamos el pulsador o sea, en el pulso 10 reiniciamos la cuenta y volvemos a cero. De esa manera estamos demostrando de que el programa se está ejecutando adecuadamente. ¿Qué más les podría explicar aquí? Allá de que el cristal externo que estamos utilizando se debe conectar a los pines 7 y 8. Tenemos que conectar aquí estos pines porque yo estoy trabajando con una frecuencia externa de 20 MHz, como les había comentado. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver la programación en Microchip Studio. Aquí ya estamos en Microchip Studio y esta es la programación para poder desarrollar nuestro contador ascendente utilizando un display de 7 segmentos de cátodo común. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir el microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es un AVR. Y con esta librería Input-Output estamos indicando de que vamos a trabajar con periféricos de entradas y salidas. También debemos especificar la frecuencia a la cual vamos a trabajar que en este caso les había comentado que es de 20 MHz. Esto lo hacemos mediante esta directiva, ¿no? Defined, ponemos una F-CPU y especificamos la velocidad a la cual vamos a ejecutar nuestro programa, ¿no? Que es un 20 MHz. Luego vamos a incluir esta librería Delight para poder trabajar con retardos y también estoy incluyendo la librería STD-Int para poder trabajar con variables de tipo entero. Seguidamente voy a generar otra directiva mediante un Defined la cual se llama ButtonState. Este ButtonState me va a permitir saber cuál es el estado del pulsador que está conectado al pin PB0, ¿no? Acá le puse RB0, pero no es RB0, pues me estaba confundiendo con el direccionamiento o el etiquetado que se le da a los pines en Microchip PIC, ¿sí? Pero para AVR es PB0, ¿sí? Entonces, nosotros cada vez de que preguntemos por el estado del pulsador conectado al pin PB0 vamos a preguntar indirectamente por esta directiva o este nombre que es ButtonState, ¿sí? Seguidamente vamos a declarar variables y arreglos, ¿no? Nuestro primer arreglo se llama Display7sec y tiene 10 elementos. Es aquí donde nosotros vamos a cargar la codificación de los números en 7 segmentos que vamos a mostrar en el display. Con la combinación en binario de 8 bits del número 191 en decimal, ¿sí? O sea, convirtiendo este número que está en decimal de 191 a binario, vamos a obtener el 0. Con 134 obtenemos el 1, con 219 el 2, con 207 el 3, con 230 el 4, y así sucesivamente hasta el 9, que sería el 231 en decimal, convertido a binario para mostrarlo por el puerto D, ¿sí? Entonces, este arreglo es el que nos va a servir para nosotros mandar el valor del elemento hacia el puerto D y de esa manera mostrar el número que nosotros decíamos ejecutar en ese instante o visualizar. También vamos a usar una variable de tipo entero de 8 bits llamada contador. Entonces, cada vez que nosotros presionemos el pulsador vamos a incrementar el valor de esta variable contador, ¿sí? También estoy generando una función prototipo que se llama RegisterSetting. Esto para configurar los registros que vamos a utilizar en este programa. Entonces, vamos a esa función, ¿sí? Y aquí dentro de la función RegisterSettings estamos configurando el puerto D como salida, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues colocamos a 1 sus 8 bits. Si nosotros colocamos a 1 los bits del registro DDR, perdón, del registro DDRD, estaríamos configurando como salida a dicho puerto, ¿sí? Y de esa manera nosotros estamos obteniendo el puerto D como salida y es donde vamos a conectar nuestras resistencias limitadoras de corriente para salvaguardar nuestros LEDs de los displays de 7 segmentos. Y tenemos que configurar como entrada digital el pin B0. Esto lo hacemos mediante el registro DDRB colocando el pin PB0A0, ¿sí? Recordemos que para los AVR un 0 es una entrada y un 1 es una salida. Siempre y cuando estemos trabajando con los registros DDR, ¿sí? Eso es todo en cuanto a la función de configuración de registros. Luego pasamos a la función principal o main, ¿sí? En la cual lo primero que estamos haciendo es llamar a nuestra función RegisterSetting para configurar nuestros registros. Y luego entramos a un bucle infinito mediante el while loop, ¿sí? O bucle while. En el cual vamos a preguntar si es que el pulsador conectado al pin PB0 fue presionado o no. Entonces, si es que el pulsador o button State es diferente de 1, ¿sí? Quiere decir que recibió un nivel bajo, o sea, un 0, ¿no? Y por ende fue presionado. Si esto se cumple, entonces vamos a esperar hasta que el pulsador deje de ser presionado. Eso lo hacemos mediante un while. Volvemos a preguntar si es que el pulsador sigue presionado. Si es que es así, esperamos. Y una vez que el pulsador haya sido dejado de presionar, nosotros incrementamos el valor de la variable contador en una unidad, ¿sí? Y luego preguntamos si es que el valor de contador es mayor que 9. Si es que esto es cierto, entonces vamos a reiniciar el valor de la variable contador volviéndola a 0, ¿sí? Entonces, seguidamente, vamos a mostrar en el puerto D, ¿sí? El arreglo display7sec con el valor del elemento contador. Quiere decir que si en un primer instante el contador valía 0, entonces nos vamos a dirigir al elemento 0 del arreglo display7sec. Y si nos dirigimos a ese elemento 0, es el número 191. Y decodificándolo, tendríamos en 7 segmentos el 0 mostrado en el display de 7 segmentos. Si contador valdría 1, entonces mostraríamos el elemento 1 del arreglo display7sec. Y eso corresponde al número 132, 134, que corresponde a un 1 en 7 segmentos. Y así sucesivamente. Sí, y luego le estamos dando un retardo mediante un delay milisegundos de 20 milisegundos. Y eso sería básicamente todo en cuanto a la programación de este sencillo circuito. Espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, si quieren ver más videos en programación de AVR y sea más específico en la enseñanza, déjenmelo saber en los comentarios. Ayúdenme también suscribiéndose al canal, compartiendo el video y dándole like a todos los videos de este canal. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.